¿Qué es lo que tiene que ver con el ingeniero municipal? Pero también el señor alcalde, me interesaría que esté anuente a la situación. En el área y en el proyecto de Bucines, Bucines, Panamá Viejo. El sábado pasado me llamaron los residentes de que ellos iban a colocar un muro provisional que es calle séptima, Panamá Viejo, donde ellos están promoviendo el proyecto y están vendiendo dichos locales informándole a los compradores de que este proyecto tiene una entrada o dos entradas y dos salidas. La entrada que ya es la calle décima, Panamá Viejo, donde es un área últimamente bien transitable debido a que se encuentran dos colegios. Hablo que se encuentra primero el colegio Kilpatrick y se encuentra también el parvulario municipal donde en estos días vamos a estar nosotros instalando unos resaltos porque últimamente hay mucho tránsito en ese sector. Pero no obstante, ellos han estado promoviendo y vendiendo de que calle séptima, Panamá Viejo, van a habilitarla como calle. Donde todos los residentes ya me mandaron una nota donde ellos no aceptan de que esa sea una vía de tránsito porque saben la problemática posterior que van a tener. Inclusive, ya hay varios residentes de calle décima, casualmente por eso es que vamos a entrar al resalto de que manifestaron ya su preocupación e inquietud porque esos van a saber, saben que van a pasar camiones, picó, va a haber personal que va a estar entrando y saliendo por esa carretera y ya ellos están viendo de que el problema se va a ir complicando más adelante. Entonces, yo fui casualmente, ellos quieren conectar el muro donde en un punto han querido pegarlo al muro de una vivienda. Yo les dije que iba a manifestar esto aquí en el municipio para que fueran a hacer la inspección porque tengo conocimiento de que existe lo que es la servidumbre. Así que sí, hay que ver ese muro en donde ellos lo van a colocar en sí. Ese es por ese lado. Y en el lado del grupo Lefebvre, que es Lefebvre 75, también están construyendo un muro de contención que colinda con la barriada Don Ahorro. Ya los residentes me están pidiendo una reunión porque temen inundarse. Entonces es importante que por parte igualmente de Ingeniería Municipal vaya a ver los planos, la inspección y que lógicamente este proyecto no perjudique a los residentes de esta barriada. Por otro caso, señor alcalde, indudablemente que hemos estado viendo que ya van dos años donde la Junta Directiva del Policentro de Salud de Parque Lefebvre todavía no ha tomado posesión al cargo. Y aquí vino el ministro y dijo que en enero ya todo se iba a estar dando. Entonces yo no sé, como le dije a él ese día, recuerdo claramente que se lo dije, que a veces nos rodeamos de personas que en vez de ayudarnos en el trabajo atrasan y hacen lo que es al final, que era una incapacidad en la parte administrativa. Entonces no puede ser que me pregunte a veces, ¿será que por eso tenemos problemas con los medicamentos o equipos en el Ministerio de Salud? Porque el personal administrativo ni siquiera puede ya en dos años juramentar una Junta Directiva de un Policentro de Salud y no solamente el de Parque Lefebvre, hablo por otros compañeros que también están en la misma situación. Entonces, por parte suya, no sé de qué manera, usted siendo gobierno, no sé de qué manera puede influenciar o influir para hablar con el ministro y preguntar cuál es el siguiente paso administrativo que hace falta, porque no comprendo ya en dos años no se ha juramentado esta Junta Directiva del Instituto Capital. Y el otro tema fue que le entregué una carta el martes pasado porque se encuentra un orate al lado del Colegio Moscote. Está viviendo ahí todavía. Me dijeron que la semana antepasada había salido por un canal de televisión y esta semana también nuevamente salió por un canal de televisión. Pero lo más interesante, señor alcalde, es que mencionan la Junta Comunal. Más nadie es responsable de ese señor. Entonces, ahí donde uno, ¿verdad? Y me están diciendo una cosa a mí que yo no tengo competencia, que ya igualmente yo no estoy haciendo los trámites, pero quedamos igualitos. Pero entonces mencionan a la Junta Comunal siempre, en donde lo que siempre incomoda es de que nunca buscan la otra parte, ¿no? Que así debería ser la noticia. Escuchas una versión y vamos a escuchar entonces la versión de representantes que es el que están mencionando en los medios. Pero no van a la Junta, ni siquiera llaman o aquí para pedir la explicación del por qué. En donde yo tengo las constancias de las notas que he enviado ya solicitando que remuevan o se o muden a ese señor en donde ya yo hablé casualmente con el presidente del Club de Padres de Familia donde apenas ese señor sale de allí y vamos a tirar un muro, una pared, como que dice, a subirlo para que ya más nadie pueda entrar en ese pequeño... Así que, señor alcalde, son estos cuatro temas. Espero que nos resuelvan estos problemas, estas situaciones y igualmente me den información o informe de cómo anda el tema de los muros porque igualmente la comunidad, ya le digo, el representante anda primero tratando de resolver los problemas en la comunidad. Ya sea sábado, domingo, a la hora, a la hora que sea, uno tiene que apersonarse y ver qué es lo que está ocurriendo. Pero la gente no quiere que uno solamente escuche, la gente quiere que uno le dé respuesta y si nosotros aquí en el Consejo Municipal no damos respuesta, entonces, ¿qué hacemos los martes aquí? Que es lo que la gente, los residentes, mucha gente de otros sectores vienen aquí buscando respuestas. Así que, le agradezco que no caigan oídos sordos estas situaciones, le agradezco la colaboración y gracias. 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 Gracias.